El rancho del Vizcaíno Raimundo Burgo su nombre, todo mundo le temía Sería por su mala fama, que todos le conocían Perseguido por la ley, pelabacán le decía Muy temprano comenzó su carrera delituosa Se llevó una linda dama, y así comenzó la cosa Para todo el que vive recio, se encuentra lista una fosa Diez años que estuvo preso, dicen que no lo amoldaron Cuando salió del presidio, luego lo detectaron Los males que iban pasando, todos que los achacaron Allá en Quilá, Sinaloa, hay una historia grabada A las diez de la mañana, el banco les asaltaba La muerte en puros billetes, en sus manos la llevaban La traición que le jugaron, con el tiempo ha de pagar Al fin, todos a la canes, otro les ha de picar La muerte del pelabacas, otro traidor va a vengar